En la presentación de la Agenda Urbana que busca el ordenamiento territorial y la planificación demográfica de mediano y largo plazo, realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, en el que participó el presidente de la República, Jimmy Morales, Enrique Godoy, comisionado presidencial de desarrollo urbano, Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM y diplomáticos acreditados en Guatemala. Godoy indicó que esta Agenda Urbana es una invitación para asentar las bases del desarrollo urbano en la nación y diseñar las ciudades e invertir en los próximos 15 años y así brindar calidad de vida a las cercanas generaciones. La estimación que tiene es que si hacemos la urbanización bien, cada punto de urbanización refleja 0.7% que se influye bien, pero además implica entre 300 y 400 dólares PIB per cápita. Aprovechar la urbanización es una excelente oportunidad para definir el desarrollo del país. Esta no es tarea solo del gobierno, sino de toda la sociedad expresón mandatario. Alegó la importancia de la coyuntura demográfica e histórica del presente, porque Guatemala está a un punto de alcanzar el llamado bono demográfico, que presenta una oportunidad para los países ciudadanos y ciudadanos. La agenda urbana contempla el fortalecimiento de las municipalidades, tema que se ha trabajado conjuntamente con la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM y con el INFO. Creemos en la descentralización, creemos que hay que hacer llegar los recursos allá, pero también creemos en las capacitaciones. Para ello es indispensable contar con municipios fuertes y transformados para lograr el desarrollo urbano. Tenemos que trabajar en ambas vías en esta agenda urbana. También ya tenemos preparada la agenda de desarrollo rural, que no compiten entre sí, sino que se complementan para mejorar el desarrollo del país, puntualizó Morales. Para DCA TV informó Noé Pérez.